Ahora, ¿cuál es? El rosa, no el amarillo Mira, no van a apretar por todos lados, ¿verdad? Se ve una mierda A ver, bueno, luego le pongo yo un... A ver, ¿el rosa? No, el amarillo Maranja Ahí vamos a ver, canterismo ¿Se puede pelear, no? Darle al tiempo, venga, vamos ¡Mira, me pegue! Pegar, chulear, vacilar, rechulunear Reza, estás hablando con tus amigos Hablar, estás en la pacimonia, en barria ¿Qué te pasa a ti? Chulear, hablarte Tomate, quedarte con Tommy de una forma casi más, enseñar ¿Cómo se chisma? ¿Por qué? ¡Venga, ya! Atener Atener, aprender ¿Qué? ¿Es que atender? ¿Pero por qué lo he enseñado? Porque se ve como el plan ¿Qué era? Atener ¡Venga, ya!